Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Un vídeo que hago después de algún tiempo de parón, y no sólo de parón, sino también de bajón motivacional. A ver si me lo consigo explicar. A mí me cuesta muchísimo, cuando no hay fútbol, centrarme, sentarme y ponerme a hacer un vídeo sobre asuntos extradeportivos que tienen más que ver con la situación política o alrededor de ciertos eventos que parecen que van a ocurrir y luego no ocurren, como por ejemplo el entrar en la norma del 1 a 1, fichajes que luego no se consolidan, mierdas varias, mierdas varias. No me apetece comentar porque no son parte del fútbol, no lo considero así. Yo creo que el fútbol hoy en día carece muchísimo de gente que comente el fútbol desde la perspectiva deportiva y no extradeportiva y que los medios de comunicación hagan hincapié en educar y en hacer que la gente que sigue el fútbol entienda bien el deporte por el cual dedican su tiempo y sus pasiones, su dinero para ir al campo o pagar, yo qué sé, el canal de turno que te deja ver el fútbol, educar al espectador, al fan, al seguidor, al socio a observar el fútbol, a discutir sobre fútbol. Esto es una carencia brutal que afecta muchísimo, muchísimo a la calidad del espectáculo en sí y del arraigamiento que tengamos las personas que ya venimos, estamos ya muy, que tenemos los huevos ya pelados de escuchar muchas tonterías en prensa, mucha tontería también en YouTube y en multitud de lugares en Internet. Entonces, claro, como decía, sentarme aquí a hablar de que es que ahora te vas, no sé qué, que ahora está todavía por revisar la norma del 1-1, que si no sé qué, que si no sé cuánto hay, que dijeron que Nico iba a venir, que no sé qué. Yo lo intento, a veces como aficionado me sale sentarme como el día que hice el último vídeo que he hecho sobre Nico Williams, que estaba bastante mosqueado y sigo mosqueado porque veo que no hay movimientos que nos están generando ni entradas ni salidas importantes. Estamos, ya te digo, mañana empezamos ya a jugar la liga contra el Valencia y aquí no se sabe nada. Y bueno, y muy elegantemente, como hablaremos ahora, Hansi Flick ha estado muy, 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 pero que muy bien en su primera rueda de prensa como técnico del Barça, respondiendo a preguntas que me parecen, no sé, algunas de ellas han estado bien, pero es que otras, tío, otras, tío, madre mía, es que ya estamos otra vez, sobre todo el Bernabéu este del Diario Sport. Madre mía, chico, o sea, es que, es que de verdad, tío. Mira, que el chico empieza a hablar ahí del Valencia, te ha dicho ya, te ha dejado, te ha deslizado, que juega con un 4-4-2, que es un equipo muy peleador, que le van a poner las cosas difíciles, que tiene una presión de la línea de ataque pues muy, muy intensa y que les van a poner las cosas difíciles. Y intentaba de alguna manera, Hansi, pues hablar un poquito de fútbol, ¿no? Luego a una pregunta, a una pregunta de alguien del Marca que se ha puesto ahí a hablar, que si Bernal en el centro del campo, que si claro, que si ahora no sé qué, si vas a jugar ahora con no sé qué, y él ha dicho, o si Christensen lo ves para jugar, o no sé si eso era otra pregunta, no sé si a Christensen lo ves ahí jugando en el doble pivote o no sé qué, no sé qué rollo está soltado. Y Hansi muy amablemente le ha dicho, mira, yo ni he hablado en el pasado, ni voy a hablar ahora, ni hablaré en el futuro sobre mis tácticas y sobre mi once inicial. Lo menos que voy a hacer es al rival darle datos antes de la hora de rigor que tengo que anunciar cuál va a ser mi once, pues no te voy a venir ahora aquí a 24 horas del partido a decirte, a decirte qué, cómo voy a jugar y cuál es mi plan de ataque. Luego también ha habido una pregunta por ahí que ha respondido, ha salido muy bien del paso, evitando temas extradeportivos, como la pregunta que ha intentado enmarcar, poniendo en antecedentes lo que había sucedido con el padre de la Minyamal, que ha recibido ya sabemos unas puñaladas y aquí les envío a la familia, a la Minyamal y al padre, evidentemente todo mi apoyo y cariño y que se recupere lo más pronto posible, pero esta pregunta a Hansi Flick en una rueda de prensa previa a un partido de fútbol, oye, después de esto que le ha pasado al padre de tal, y el chico espera que le hagan la traducción y responde, sí, está listo para jugar, punto. La pregunta era que sí, después de todo lo que había pasado, la Minyamal estaba preparada para saltar al terreno de juego y él le ha dicho muy elegantemente, sin hacer lo que yo he hecho ahora, que es lanzarle apoyo a la familia, tal, al padre, después de todo lo que se ha escuchado, después de todas las mierdas que, extradeportivas nuevamente, que copan los periódicos y tal, y esto y lo otro, pues sí, sí, tu pregunta es si puede jugar mañana, sí, sí, está listo para jugar, toma por culo. Otra pregunta que le han hecho, no sé, no sé, pero me ha gustado bastante, me ha gustado muy bien el tono que ha empleado, me alegra mucho que no entienda español, de verdad, os lo digo así de verdad, porque el nivel de periodismo que hay en España es vergonzoso, me parece muy hueco, muy vacío, como ya sabemos, evidentemente. Y el hecho de que tengan que traducirle la pregunta, que me imagino que se la traducirán al inglés, pues yo no creo que haya por ahí un traductor simultáneo que hable el alemán, porque eso también le liaría a la hora de hacer la respuesta, ¿no? O sea, si a mí me llega por el pinganillo una pregunta en alemán y luego, claro, me vengo arriba y yo ya mi cerebro ya me encarrila la respuesta hacia el alemán, pero luego pienso, hostia, que el traductor simultáneo que voy a tener para estos periodistas va a ser en inglés, entonces tengo que responder en inglés, pues me imagino que le hará la pregunta lo más rudimentariamente posible en inglés para que la pueda entender el hombre y nos pueda responder, ¿no? Bien, muy bien, lo he visto muy bien, muy solvente, digamos, en la rueda de prensa, evitando entrar en temas extradeportivos y, de nuevo, como digo, pues aquí no se habla de fútbol, aquí no te hablan... Claro, aquí no se habla de fútbol, en teoría también, porque los entrenadores tampoco ni los... A ver, yo entiendo que antes del partido no, pero después del partido sí que interesaría, a mí personalmente me interesaría mucho entender ciertos aspectos que se hayan tratado a lo largo del partido, analizar las tácticas que el entrenador ha optado por modificar al recibir el gol, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, y invertir un montón de tiempo en estas cosas después del partido. Pero claro, todo esto ya es un tema ya cultural, es un tema de educar, como decía al principio, a los mismos aficionados, a que se hagan programas serios de televisión, donde se analice el fútbol, porque es que no se habla de fútbol. Yo nada más que veo contenido en redes que hablan de que si tiramos mierda contra los del Madrid... Ah, otro, hablando del Madrid, oye, el Bernabéu creo que le ha hecho la pregunta, creo que el Bernabéu le ha hecho la pregunta esta de que, oye, o no, no sé si el Bernabéu u otro, dice, oye, tú ahora ves ya que te ves ya capacitado para ganar la liga, a pelearle la liga a este Madrid de Mbappé, de Bellingham, de tal, de Benicius, el tío ha dicho, a ver, que la calidad del Real Madrid no te la voy a discutir, entendemos que es un equipo que se ha preparado muy bien, que juegan muy bien y tal, pero nosotros vamos a intentar hacer el papel que podamos hacer, vamos a pelear, yo estoy muy contento. Otra cosa también que me ha gustado mucho, me van viniendo flashbacks, una cosa que también me ha gustado mucho es que dijera que confía en el club, que a pesar de que estamos también con mucha atraya que le han metido, ¿sabes?, con el tema de, oye, uno que entraba ahí, no sé si era de Mundo Deportivo, o sea, tú te crees que estás a punto de, lo que estoy diciendo yo como aficionado, pero hombre, que lo digas tú como periodista, que además creo que era periodista del, o del Mundo Deportivo o del Sport, no recuerdo, igual me equivoco, ¿eh?, no sé, pero le dice, oye, ¿tú te crees que tal, que tengas que empezar la liga ahí con cuatro niñados que prácticamente no conoce ni Cristo y tal, y el hombre ya ha dicho, a ver, tengo un montón de lesionados, tengo jugadores en los que confío plenamente, ¿qué va a decir el hombre? Si mañana te vas a enfrentar al Valencia. Los jugadores que tengo a mi disposición ahora mismo tienen toda mi confianza y tal, y en el club confío, las cosas se están haciendo y confío en el club y tal, oye, perfecto, tío, perfecto. A mí como aficionado, a pesar del calentor que llevo de que no estén llegando las cosas por X o por B, por H o por B, porque yo sé, yo sé que desde el club se está trabajando y están sudando y Laporta está trabajando, pero me falta un poquillo de comunicación. Uno, si es verdad que efectivamente se está trabajando y tal, no quiero que me des datos de a quién estás mirando de fichar, a quién no sé qué, a quién no sé cuánto, pero joder, a mí como aficionado me preocupa mucho que no me hagas una incorporación en el extremo izquierdo, que no me consigas a un pivote de garantías, que no te tengas que jugar la liga ahora con Christensen jugando ahí de vete a saber qué. Claro, esas cosas me preocupan a mí como, y evidentemente le preocuparán también al técnico alemán. Pero, hostia, esta pregunta que se la hagan a él y muy elegantemente ha dicho, mira, yo a mí, déjame de rollos, yo confío en el club, yo entiendo a dónde he venido, he tenido problemas en el pasado, lo ha dicho muy bien haciendo referencia a unas exigencias que pudo, pudo haber tenido en el Bayern de Múnich cuando sugirió, pidió, que cuando salieron una serie de jugadores y no le trajeron a los que él quería, pues literalmente dejó el cargo y dijo que se marchaba, con problemas con Rummenigge, creo que lo fueran, y bueno, y se marchó y a tomar por saco, ¿no? Y creo que esa relación que ha hecho él entre ahora ponerse a exigirle al club, al que acaba de entrar y tal, teniendo en cuenta la situación económica, extradeportiva que vive, con el tema del fair play y con toda la mierda esta, pues ha dicho, mira, yo a mí, déjame de rollos, yo estoy muy contento con los jugadores que tengo y no se ha cascado un Koeman, vamos a ver, vamos a ver, porque a mí el GAMPER me dejó muy preocupado, me dejó muy preocupado en temas sobre todo de motivación y de activación mental por parte de los futbolistas, porque lo que habíamos visto frente al Milan, frente al Real Madrid y frente al City, habían sido, bueno, no los consideraba espejismos, porque se hicieron cosas muy bien, y creo que los futbolistas que fueron a la gira y que entendieron muy bien, entendieron muy bien las pautas claras de cómo jugar a ese 4-2-3-1, modificándose al 4-3-3 cuando había que hacer creación, modificándose a un 4-4-2 cuando había que hacer dos líneas de defensa y, bueno, recular y tratar de recuperar el balón lo más pronto posible y de, bueno, y de aguantar el chaparrón, como quien dice, ¿no? Porque eso no lo sabíamos hacer antes y ahora parece ser que eso es capaz de hacerse en una estructura bastante moldeable y bastante no rígida, ¿no? No sales al terreno de juego con un 4-3-3 y con ese 4-3-3 acabas, sino que va cogiendo diferentes tonos en función de cómo suene la canción, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, muy bien, le doy un 10, le doy un 10 a la rueda de prensa de Hansi Flick, me ha dejado emocionalmente mucho más tranquilo de cara al partido de mañana, pero, evidentemente, las dudas deportivas las tengo ahí teniendo en cuenta lo que hicimos en el gamper, que fue una absoluta vergüenza y espero que sea, pues yo que sé, una desconexión total del equipo, que mañana haya otra versión totalmente diferente y que a pesar de todas las bajas que tenemos y las añadidas de Gundogan y Lewandowski, que salieron, bueno, se retiraron del último entrenamiento por molestias y tal, pues puedan salir al terreno de juego mañana y nos puedan dar una alegría, ¿no? Yo mañana creo que el partido se va a jugar, pues, con un 11 que yo consideraría el más eficiente que puedas sacar de cara al Valencia, que sería Ter Stegen en portería, Koundé, Christensen, Kubarsí y Valde en la línea de defensa, Gundogan, Casado y Torre, Yamal, Lamin-Yamal, Lewandowski y Rafinha. Yo creo que ese sería un 11 bastante interesante. Pau Torre lo veo, bueno, que se sale, pero yo me imagino que jugará por detrás de Lewandowski. Y bueno, no sé, no sé, vamos a ver cómo se dan las cosas. El Valencia tiene, claro, es que nosotros tenemos a Gaby, a De Jong, Fati, a Pedri, todos estos están todavía en la enfermería. Estamos ahí pendientes de recuperar estos pesos pesados dentro del equipo que, claro, no sé, jugándote la mañana así, y Dani Olmo dice Hansi Flick que no está listo porque no ha tenido tiempo todavía de entrar en ritmo de competición y creo que venía también de una lesión y tal. Y bueno, pues no podremos contar con ellos. Y nada más, lo dejo por aquí. Os deseo que tengáis una feliz noche y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.